Hola chicas, soy Lili Soto, soy asesora de imagen y consultora Yambal y hoy te traigo un vídeo súper emocionante porque les voy a enseñar mi box flor de la canela les cuento que este box es un regalo que me hicieron y la verdad es que estoy súper emocionada porque vamos a ver cuáles son los productos que vienen en este box flor de la canela. Vamos a abrirlo para que ustedes lo puedan apreciar. Aquí está, miren está precioso. Lo primero que viene es la cartilla de Chabuca Granda y nos dice colección la flor de la canela, un tributo con la grandeza y el legado de Chabuca Granda. Cabe resaltar que este box salió para celebrar las fiestas patrias en el tema del bicentenario, ¿no? Dice, déjame que te cuente, esta espectacular colección en edición limitada transmite el espíritu de Chabuca Granda, una mujer que se adelantó a su época empoderada, libre y valiente. Sorpréndete con estos productos que te llenarán de emociones y despertarán el orgullo por nuestras raíces y alma latina. Me encanta, me gusta mucho la tarjetita y viene un... adentro viene el perfume. Aquí está. A mí me gustó, me gustó mucho el probador y ahora lo vamos a abrir. Vamos a abrirlo y vamos a olerlo. Las notas. Aquí está la cajita abierta. Las notas de este perfume nos dicen que tiene canela, obviamente, y jazmines. Y bueno, vamos a probarlo y sería otro perfume más para mi colección. Miren cómo viene la botellita. ¡Qué lindo! Me gusta mucho el detalle. Dice la flor de la canela. Y bueno, aquí tiene el detalle de una rosa. No sé si se puede ver, pero la verdad es que está muy bonito. Y ahora sí voy a probarlo para ver cómo es el olor. Porque recordemos que el olor de una muestra es muy distinto al olor o la fragancia de un perfume en sí. Y en este caso es una nota de jazmín. Es un perfume floral, ¿ya? Pero al final me deja un dulzor. Un dulzor de canela. Está muy rico. Me parece un perfume perfecto para esta temporada. Que no hace mucho frío, ¿no? Porque estamos en la zona de costa. Y bueno, tampoco hace mucho calor. Por ahí aparecen los rayos de sol. Entonces me parece un perfume para esta temporada. Y siento que tiene un toque así como que de lima o de limón. Me gusta, me gusta mucho. También me vino en este box esta loción hidratante para el cuerpo. Bueno, yo les cuento de que uso la uña de gato y también uso, también uso la de quinoa. Pero me gusta el olor y bueno, vamos a ver qué tal es la textura, cómo nos viene. Desde ya yo estoy enamorada del empaque de esta colección. Porque todo viene con un color distintivo a lo que es la flor de la canela. Voy a aplicarlo. Viene en color blanco, como ustedes lo pueden apreciar. Y la verdad es que está... huele muy agradable. Se siente bastante, bastante humectante e hidratante. Siento mis manos muy suaves. Me gusta mucho. Y como les dije, siempre nos habla de el espíritu de Chabuca Granda. Porque esta colección está inspirada en ella. Y la verdad es que me gusta. Me gusta la textura. Se siente súper ligero, súper liviano, pero a la vez bastante hidratante para las manos. No te deja pegajoso ni nada por el estilo. Así que un punto más para yambal. Luego les cuento que en este box venía un hidralip líquido mate. Este hidralip se llama la flor de la canela. Habían tres opciones de hidralip, pero en el box viene este, que es la flor de la canela. La verdad es que me hubiera gustado que venga el empaque también algo parecido a esto. Me hubiera encantado que venga el empaque así. Pero está bueno que también venga el empaque normal. Este es el labial. Y bueno, voy a tratar de aplicármelo para probármelo. Vamos a ver cómo nos queda. Me gusta el color. Es un color nude. Muy diferente al caramel nude. Para las que somos fans de ese hidralip. Está bonito. Me gusta mucho el color. Siento que es un color para utilizarlo día a día. Aparte que es un labial líquido mate. Y sabemos que después de que se seca y esperamos los 20 minutos, se vuelve un labial intransferible y puedes utilizarlo y ponerte la mascarilla y salir sin ningún problema de manchar tu mascarilla. La verdad es que está bonito. Este color me gusta. Y bueno, venían otros colores más, pero en el box solo venía este color, la flor de la canela. También en el box viene este esmalte que ahorita sí no lo voy a abrir porque desde ahí ya lo veo que es un poquito oscuro. ¿No? Es un esmalte que se llama Déjame que te cuente el meño. Yo lo voy a estar probando luego porque ahorita tengo las uñas pintadas. Estoy usando el esmalte Malva. Y bueno, ya se lo voy a estar enseñando ya sea por TikTok o por Reel, ¿no? Para que ustedes vean cómo es el color de este esmalte que se llama Déjame que te cuente el meño. Entonces el box cumple todas mis expectativas. Vamos a hacer un recuento. Viene este perfume de aquí. Viene la loción hidratante para cuerpo. Viene también un hidrelip que se llama Flor de la Canela. Y viene el esmalte Déjame que te cuente. Cabe resaltar que si tú hacías tus pedidos dentro de los primeros 500, también te venía un disco que se llama Trialogando, que es una colección de Juan Diego Flores con la voz de Chabuca Granda y la guitarra, la primera guitarra de Oscar Aguilés, ¿no? Pero bueno, a mí solamente me queda adquirirlo por separado para no perderme esa hermosa sintonía. Y bueno, y me viene también esta tarjetita. Así es que este ha sido el unboxing. La verdad es que me ha gustado mucho. Como lo pueden apreciar, se ve muy bonito todo. Y si tú quieres regalar este box, de verdad que es un golazo. Porque a cualquier chica le va a encantar este box. Tiene perfume, tiene loción hidratante para el cuerpo, para las manos. Tiene labial, el color está hermoso como tú lo puedes ver. Y bueno, y también está el esmalte. Entonces a cualquier chica, a cualquier mujer le va a encantar. Y qué mejor para celebrar esa alma latina que nosotros tenemos. Así que aprovechalo porque está en oferta limitada. ¿Ya? Y bueno, si te gustó y te gusta que te explique así cuáles son los productos que nosotros tenemos. Simplemente, por favor, suscríbete al canal. Recuerda activar la campanita que tienes. Y bueno, si quieres adquirir algún producto, también puedes escribirme. Hay un WhatsApp ahí. Y si quieres emprender, también me puedes escribir para que yo te pueda asesorar y puedas ganar muchas cosas más con Jampal. Así que espero que te haya gustado mi video. Chau, nos vemos la próxima.